Bueno, no importa Empieza el show Yedem, Yedem Y acá están toda la familia Rodina, en checo es Rodina Y acá tenemos la belleza Y bueno, el regalo es este Es el vestido de... Hermosa Baila, baila Y bueno, no tenemos música en flamenco Pero bueno Está hermosa Hezca, hezca Yedem, yedem, yedem Kozka, kozka Es hermosa Es hermosa Hermosa, hermosa Yedem, yedem, yedem